¡Gracias! 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 Vamos a hacer un tema que CESCO lo tiene en otra versión. Vamos a escuchar las dos. La versión de CESCO y la versión que nos dejó Eterlima. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Tuya quita de mí, suelta de mi corazón. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Antes que amanezca el día, yo te estoy con mi oración. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Óyeme, llorando, llorando te coge el día. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Tuya quita de mí, suelta de mi corazón. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Llorando, llorando te coge el día. Antes que amanezca el día, yo te estoy con mi oración. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Llorando, llorando, llorando te coge el día. Arrugle, 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 arrugle. Ya ya te llena, ya no yo te va, aquí es tu abuela, te va a cantar, aquí es tu tío, te va a cantar. Arrugle, 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 cállate, cállate, no llores más, no llores más, que no vení, te va a cantar. Arrugle, 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 arrugle. ¡Aquí está yo de una, mi madre y mi mamá! ¡Aquí está tu corazón! ¡Aquí está yo de una, no te voy a caer! ¡Aquí está tu primo, te voy a caer! ¡Arrude! 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 ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No llores más, no llores más! ¡Tengo que ir, te va a llorar! ¡Arrude! 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 ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No llores más, no llores más! ¡Arrude! 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 ¡Aquí está yo de una, no llores más! ¡Arrude! 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 ¡Vuelos más, no llores más! ¡Aquí está yo de una votación! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Aquí está yo de una, no llores más! Y llora, llora, no llora de nada, no llora de nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Bueno, con esto ya Debemos culminar, ha llegado la hora De entregar el espacio Y bueno, tenemos cosas que hacer Las chicas tienen una actividad Vamos a hacer una fotito Un fotito final Muchas gracias, muchas gracias A todos por su energía Por su buena disposición Y por todo lo que nos han brindado Muchas gracias, los esperamos el próximo año ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Gracias! ¡Gracias!